El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando de forma articulada. Este jueves el Ministerio de Gobernación entregó 5.000 pruebas de COVID-19 al Ministerio de Salud para aumentar la capacidad de la institución en la búsqueda de casos positivos al virus. Y vamos a seguir, vamos a continuar entregando más pruebas y vamos a seguir gestionando pues también todo tipo de insumos para proteger a la población salvadoreña y para también ayudar al Ministerio de Salud en combate contra el COVID-19. Estas pruebas se suman a la identificación para poner en práctica la estratificación de diferentes acciones que tienen como objetivo ir encaminando sobre salir adelante en la pandemia con el contexto de medidas sanitarias y sobre todo aplicarlas a las zonas más afectadas. Una de las principales estrategias del gobierno para cortar con la cadena de transmisión del virus ha sido la toma masiva de pruebas a través de las cabinas móviles de diagnóstico COVID-19 del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, mismas que han llegado a diferentes puntos del país. Hemos visto un trabajo en equipo que ha sido comandado por parte del presidente de la República que nos ha brindado todo el apoyo, no solo a la cartera de salud, sino que a todas las carteras que se han involucrado en el manejo de la pandemia y es por eso que los resultados que estamos obteniendo son precisamente el resultado de la cooperación, del trabajo articulado, del esfuerzo de parte de la población salvadoreña y del esfuerzo de todo el gabinete del presidente enfocados en salir adelante de esta pandemia. Hasta el momento, el gobierno ha realizado 322.766 pruebas de COVID-19 a nivel nacional, una de las cifras más altas de la región. Solo las cabinas móviles han tomado más de 12.000 pruebas en diversos municipios del país.